En el mar la vida es más sabrosa En el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas En el mar todo es felicidad Te verás bañada por las olas Y serás sirena de mi amor Hallarás amor entre sus aguas Y tendrás del mar su inspiración Que una concha nos sirva de abrigo Con música de brisa y adornos de coral Y al baile vende las olas tranquilas Los peces de color nos lleven a pasear En el mar la vida es más sabrosa En el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas En el mar todo es felicidad Ahí vienen Las olas Venga Menéanlo En el mar la vida es más sabrosa En el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas En el mar todo es felicidad Que una concha nos sirva de abrigo Con música de brisa y adornos de coral Y al baile vende las olas tranquilas Los peces de color nos lleven a pasear En el mar la vida es más sabrosa En el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas En el mar todo es felicidad 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 Gracias.